Uy, pero qué rico es esto. Hoy te voy a enseñar una rutina buenaza, te va a encantar. Mira, solamente necesitas estar en el marco de una puerta y no te rías, no te preocupes que no se va a romper el marco de tu puerta por más que estés subidita de peso. Si tú ya pasaste los 40, ya empezaste la menopausia o de repente 50 años, ¿cuántos años tienes? Déjame en los comentarios. Tú puedes ejercitarte. Si este video llegó a ti, es por algo. Así que vamos a ejercitarnos tú y yo. Lo vas a hacer conmigo y vas a seguir paso a paso lo que yo te voy a decir para poderte ayudar. Fíjate, este es el marco de una puerta sencillo que todos tenemos en casa. Así que busca el marco que se acomode más a ti y vas a hacer esta rutina. ¿Qué vamos a trabajar hoy? Las piernas. Vamos a poner fuerte el tren inferior porque es importante. Vamos a trabajar piernas, vamos a trabajar el potito, los glúteos, para que esté bien duro, ¿ok? Ya sabes, si es primera vez que estás por acá, te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube. Te des clic a la campanita porque estoy dejando siempre buenos videos y buenos consejos que los dejo con mucho cariño para ti. Listo. ¿Cómo vamos a empezar? Primero, respira, mira. Por la nariz, respiras, siente el aire heladito que entra por tu nariz y luego bótalo por la misma nariz y sale calientito. Entonces, estamos hoy aquí, presentes. ¿Por qué trabajar aquí? ¿Por qué no en una mesa? ¿Por qué? Porque esto me ayuda bastante. No solamente me hace un trabajo de tren inferior, también me trabaja el tren superior porque yo hago fuerza al sentarme. Y trabajo mi núcleo, la parte del abdomen. Es bien importante fortalecer el núcleo. Acuérdate, este es tu núcleo. De aquí donde está el ombliguito, toda esta parte es tu núcleo. Es la parte quizás más importante, ¿ok? Y de donde nosotros sacamos la fuerza para todo, ya sea para agarrar algo o ya sea para caminar, ¿ok? Esa es la parte de acá. Entonces, hoy lo fortalecemos aquí. Vamos a hacer unos cuatro ejercicios y te va a ir formidable. ¿Cuándo los vas a hacer? Los puedes hacer lunes, miércoles y viernes, si los haces sin peso. Si ya tú utilizas peso, ya no vas a estar agarrada de aquí. Puedes tener tobilleras caseras para algunos de los ejercicios que vamos a hacer, ¿ok? Como las haces con una media y una harina de un kilo adentro. Empezamos entonces. ¿Cómo empezamos? Calentando. Agárrate de tu puertita, agárrate del marco y vas a hacer este calentamiento. Vamos, hazlo conmigo y solamente hacemos cinco. Vamos. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Levanto. Vamos. Cinco. Siempre voy a ponerme de costado a ver que me veas. Cuatro. Siempre hay que calentar. Es importante. Tres. Dos. Uno. El calentamiento previo te ayuda a que las articulaciones estén flexibles. Mueve tu tobillo de esta forma, de un lado para el otro. A mí me encanta hacer ejercicios sin peso, sin zapatos, porque te sientes más cómodo, el pie está más libre, respira, ¿no? Que está apretado y sobre todo aquí que estamos en verano, ¿no? Vamos. Mira, tu rodilla la vas a poner así. Flexiónala. Ahí nomás. Dejas la pierna estiradita y haces una pequeña flexión. Eso es un calentamiento básico de tren inferior, ¿ya? Siempre hay que calentar. No estires. No se te ocurra hacer esto. No. No se estira a la hora que uno va a empezar a hacer los ejercicios. Lo primero que tienes que hacer es calentar. Calentar las articulaciones, ¿ya? Vamos aquí. Vamos aquí. Despacito. Ahí. Despacito. Ajustando el abdomen en todo momento. ¿Has visto que yo no me voy hasta abajo? Hay gente que hace, parece... Eso no se hace, ¿ya? Ahí nomás. Muy bien. Y muevo mi cadera. Vamos. Mueve tu cadera. De esta forma. Ahí. Vamos. Mueve la cadera. Mueve la cadera. De esta forma. Ahí. Círculo. Círculo para un lado. Eso es. Círculo para el otro. Vamos. Círculo para un lado. Eso es. Y círculo para el otro. Muy bien. Listo. Una vez que hemos hecho esto, vamos a empezar. Vamos a hacer una sentadilla. Voy a abrir no tanto las piernas. Las piernas, más o menos al ancho de los hombros. La punta de los pies va a ir ligeramente abiertita, ¿ya? Ahí. No las cierres ni la abras tanto. Y tampoco hacemos zumo. Zumo vamos a hacer después. Mira. Ahí. Nada más, ¿ya? Entonces, ¿yo qué hago? Me voy a agarrar. No de arriba. No de acá. Porque miren, los hombros se tensan. Simplemente relájense. Pongan sus manos aquí. A donde dé su... Ahí. Ahí dio mi mano. Agárrense fuerte. Y se van a ir hacia atrás, sentándose lentamente. Y se levanta. Lentito. Se sientan lentito. Mira. Las rodillas, dense cuenta que están abiertitas hacia la punta de los pies. Hacemos 10 repeticiones. Ajusta el abdomen y baja lento. Vamos. Hazlo conmigo. Vamos todas. Háganlo conmigo. Y me cuentan en los comentarios qué tal les fue. 10. Vamos. 9. Yo dejé un video así, chiquito, y se hizo viral. Por eso estoy haciendo esta rutina. A ver qué te parece. Vamos. Para explicarles bien. 5. Vamos. 4. Muy bien. Eso. 3. Vamos. 2. Eso. 1. Me quedo abajo, despacito. Me levanto, despacito. Otra vez. Mira. Voy para atrás, para atrás, para atrás. Me siento. Mira. Tus rodillas tienen que estar alineadas al tobillo. ¿Ok? Tus rodillas quedan alineadas. No te tires así. No. Despacito nomás. Baja despacito y subes. Bajas despacito y subes. Y hacemos una más. Mira. Lente. Cámara lenta. 5, 4, 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2, 1. Cuando tú trabajas lento, ¿ya? No interesa que no tengas peso. Tú estás fortaleciendo los músculos porque estás dándole una fuerza que es una fuerza de tu propio cuerpo. ¿Ok? Haces esto despacito. Baja despacito y levántate despacito. ¡Wow! Déjame en los comentarios qué sientes. Quiero saber. Listo. Entonces ya tienes el primer ejercicio que es la sentadilla clásica, básica. Segundo ejercicio. Vamos a hacer la sentadilla sumo. La sentadilla sumo te trabaja a la parte interna de las piernas y también los glúteos. La parte de los isquiotibiales, la parte de atrás de los glúteos y esta parte interna que tenemos flácida. Esa es la parte flácida de las piernas, ¿no? Que baila así o a veces te pones un short y tus piernas rozan. Ya. Vamos a hacer este ejercicio. Abre las puntas de los pies. Fíjate cómo lo estoy poniendo yo. Y bajas lento. Abres las piernas de esta forma. Abres. Tres, dos, uno. Hacemos diez. Vamos. Diez. Nueve. ¡Wow! Ocho. Buenazo. Siete. ¡Wow! Seis. Cinco. Cuatro. Buenísimo. Tres. Dos. Uno. Me quedo abajo y hago un pequeño bombeo. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Ahora, ¿qué hago? Despacito. Inhalo y voto. Una. Hacemos tres, ¿ya? Dos. Una más. Y tres. Eso. ¡Ay! ¿Qué sentiste? Cuéntame. Ay, qué rico se siente acá. Se siente el potito. Muy bien. Ahora, vamos a ponernos en esta posición de perfil. Vamos a ajustar bien la pancita. Vamos a poner las manos acá. ¿Ya? Aquí. Esto va a ser un poquito más de esfuerzo porque aquí por lo menos me estoy agarrando de algo más pequeño. doblo mis... Estoy doblando mis dedos y con mis dedos hago la fuerza. Aquí no. Aquí vas a poner la mano. Entonces, la fuerza va a ser mayor en las piernas. Y vas a bajar de esta forma. Mira. Tus manos acá. Te paras. Ya ahí. Tus manos ahí. Y bajas lento. Mira. Bajas y te quedas ahí. Subes. Y bajas y te quedas ahí. Pero ahora te voy a enseñar a hacer la sentadilla profunda. Que quiero que la hagas porque es buenísima. Te ayuda muchísimo en todo lo que es problemas de espalda. No te preocupes. No hay problema con las rodillas. Siempre y cuando las rodillas vayan abiertas. No las cierres. Nunca metas. Siempre abre. ¿Ok? Vamos. Abres. Tres. Mírame. Dos. Uno. Te sientas y empiezas. Pa, 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 pa. Y bajo. Me quedo abajo. Eso es. Me quedo abajo. Muy bien. Uy, qué rico. Bien derechita con la espalda bien derecha. Y ahora lentamente subo. ¿Ves? Una. Vamos a hacer seis. Vamos. Y bajas. Lento. Bajas lento, 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 lento. Bajas. Uy, qué rico. Muy bien. Ya no te voy a mirar. Voy a mirar de frente porque la mirada no es al costado. Hay que mirar de frente. Muy bien. Va. Hacemos tres. Eso es. Siempre abriendo las piernas. Arriba. Cuatro. Uf. Arriba. Cinco. Ey, qué rico. Arriba. Seis. Uf. Buenísimo. Una más. Vamos. Eso. Y hacemos la última. Vamos la ocho. Baja, 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 baja. Siéntate, siéntate, siéntate. Qué rico. De verdad. Uf. Porque te estira la columna. Es como hiciéramos en malasana. El ejercicio malasana, el ejercicio que se hace para flexibilizar toda la parte de las caderas y para alinear la columna, lo puedes hacer así, agarrada, para hacer la sentadilla profunda, ¿ok? Vamos a hacer un cuarto ejercicio. Un cuarto ejercicio que es el que te va a gustar. Mira, para trabajar las piernas, para que sientas bien rico las piernas. Te vas a agarrar de acá y lo único que vas a hacer es lo siguiente. Mira, vas a agarrarte con la derecha. Vamos a ir para abajo. Mira, y te levantas. Nada más. Te agarras, ¿ya? Empezamos en tres, en dos. Lo vamos a hacer agarrada de aquí y agarrada de ambas del marco, ¿ya? Para que veas. Vamos, hacemos solo seis de cada una. Va. Seis, cinco, ¿ves? Cuatro, guay, tres, buenazo, dos, uno. Muy bien. Y dos. Maravilloso, ¿qué tal? ¿Te gustó? Buenazo. Porque te trabajas esta parte de acá. Qué rico. A la hora que uno baja, tienes que bajar ligeramente el pecho para que trabajes la parte de atrás. Si tú quieres trabajar la parte de acá adelante, tienes que bajar derechita. Ese es un buen tip, ¿ya? ¿Listo? Vamos a hacer la otra pierna. Tres, dos, uno. Mira, lo que te decía. Si tú bajas derecha, ¿ya? El trabajo se va a ver acentuado aquí. Si tú bajas con el pecho hacia abajo, el trabajo se va a ver acentuado aquí, ¿ya? Haz lo que tú quieras. Pero yo hago las dos, ahí es buenísimo. Cuando me toca trabajo de cuádriceps, hago la derechita. Vamos. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Vamos aquí y hacemos las seis que faltan. Va. Seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. La maravilla, qué rico. Uf. ¿Alguna vez habían pensado que su marco de su puerta podría ser su jaula para hacer ejercicios? ¿Alguna vez se les hubiera ocurrido trabajar así? No, no es cierto. Pero yo siempre tengo ideas porque, mira, jamás pensé que en el marco de la puerta de mi casa yo podría hacer ejercicios y los estoy haciendo. ¿Ok? Porque cuando tú estás en casa todo el día haciendo ejercicios, la creatividad te aflora. Así que vamos a seguir. Estos pelos de la gata. Vamos a seguir. Vamos a seguir y hacemos la última rutina. La rutina bomba, la que quiero que te deje así chorreando. Ya hicimos zancadas. Hemos hecho sumo. Hemos hecho cerrado, ¿ya? Y ahora qué vamos a hacer. Vamos a hacer igual la sentadilla, pero rápida, lenta y bombeo. Hacemos tres tiempos. Fíjate. Hacemos. Hacemos. Va. Uno. Dos. Tres. Hazla conmigo. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. La hacemos lenta. Vamos. Uno. Te vas hacia atrás. Va. Dos. Tú escoges o te agarras de acá o te agarras de acá como te enseñas. Va. Tres. Cuatro. Cinco. seis. Y hacemos ocho. Y hacemos el bombeo. Quédate abajo. Va. Y hacemos diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Eso es. Tres. Dos. Guau. 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 Qué rico. Guau. Mírame cómo sudo. De verdad que como un chanchito. Muy bien. Espero que te haya gustado. Vamos a estirar. ¿Cómo estiramos? Ahora sí. Jala el cojadris. Vamos. Jala de esta forma. Te apoyas en tu marco y ahí. Inhalamos. Bota. ¿Te gustó? Sí. Te voy a dar un consejo de alimentación porque esos consejos te gustan. Yo sé que al final del video te gusta. Mira. Cruza y baja. Vamos. Ahí. Eso es. El otro. Vamos. Para que estires. Uf. Qué rico. Un consejo hasta de un conejo, ¿no? De alimentación. Vamos arriba. Ahí. Cuando hagas piernas, come un poco más. El día que te toque hacer piernas, tienes que alimentarte mejor. Tienes que comer un poco más de avena, un poco más de pollo. Acuérdate algo importante. No comas las comidas, sobre todo las proteínas, ni con café, ni con tecitos, ni con ninguna infusión. Sí, toma tu infusión, tómate tu café, pero te lo tomas antes, ¿ya? O te lo tomas después. Primero traten de no comer tomando agua porque eso no les va a hacer una buena digestión. Y después, ¿por qué no las cosas calientes, las infusiones, más que nada? Porque no te permite absorber el hierro de las proteínas. Así de fácil, ¿ya? Si tú quieres que el hierro de las proteínas, mira que estoy haciendo estiramiento, así que mira estos ejercicios. Si tú quieres que el hierro de las proteínas alimenten tu cuerpo, no los consumas con ninguna, pero ninguna hierba, ¿ya? Ningún cafecito, ninguna hierba. Después, todo lo que quieras. Ahora, no voy a hablar del café porque por ahí van a saltar los cafeteros a hacerme hate, así que prefiero no discutir. Pero si alguien quiere saber más, puedo hacer otro video indicándoles algunas cositas más, ¿no? Que sé, que sé y porque yo no consumo café, no puedo. A mí no me hace bien el café. Me pone así, me da tembladera. Muy bien. Ya sabes, dos gramos. El día que tú haces ejercicio de piernas, vas a comer dos gramos o hasta 2.5 gramos de proteína por kilo de peso corporal. Por kilo de peso corporal. ¿Ya? Dos gramos o 2.5. Eso vas a hacer sí o sí, ¿ok? ¿Me entendiste? ¿Qué quiere decir? Si tú pesas 60 kilos, tienes que multiplicar. 60 por 2, ¿cuánto es? 120. Son 120 gramos de pollo, de alguna proteína. Pero es justo lo que te voy a decir, por eso me agacho aquí. No creas que 120 gramos de proteína es 120 gramos de pollo. No. 100 gramos de pechuga de pollo tiene al menos 24 gramos de proteína. Yo te estoy diciendo 120 gramos de proteína. ¿Ahí cuántas pechugas hay? Más o menos hay. En una hay 25. Vamos a ponerle. En 4 pechugas hay 100 gramos de proteína. En 3 huevos, en 4 huevos hay 24 gramos de proteína. En 4 huevos enteros. Entonces, sería que te comas 200 gramos de pechuga de pollo en el almuerzo, 200 gramos de pechuga de pollo en la cena y 3 o 4 huevos en el desayuno. El día que haces piernas, ¿ya? Porque necesitas comer más carne, necesitas comer más proteína y siempre tu camote y siempre tu arroz y siempre tus vegetales y tus grasas buenas, el aceite de oliva, la palta, que no te falte nunca. Tus frutas y verduras que son las vitaminas y minerales que tu cuerpo necesita. Y cena en la noche. Olvídate de eso de que, ay, no, voy a tomar mi lonchecito a las 6 o de repente no voy a comer nada porque estoy gorda. No, no interesa. No interesa si estás gorda, si estás flaca. Cena en la noche. Es importante. Una cena ligera, un pedacito de pollo con una ensaladita. Cena en la noche, todas las noches. Y te vas a acordar de mí. Y vas a ver cómo vas a tener tu cuerpo. Haz esta rutina un mes. Quiero que en un mes me escribas en este video y me cuentes cómo te fue. Escríbeme a mis redes sociales que siempre te estoy para responder. Ya sabes, si es primera vez que estás por acá, suscríbete a mi canal de YouTube, dale click a la campanita que siempre te estoy dejando buenos videos. Te mando un besito grande. Espero que te haya gustado. Comparte. Ya sabes, compartir es ayudar. No te olvides que tu cuerpo es el único lugar que tienes para vivir. No tienes más. Así que ejercítate ahora que tu cuerpo lo necesita. ¡Chao!